El reloj se pone en marcha. En sus pantallas pueden ver la alineación del equipo anfitrión. Paco, este equipo va a salir al ataque con un 4-3-3 clarísimo, con dos extremos muy abiertos. Uno de los sistemas utilizados del momento, con los tres centrocampistas en línea, creando juego y conectando con los extremos y el 9. Golpea el esférico y aleja el peligro de su área. No la da por perdida y logra arrebatársela al rival. No consigue apoderarse de la pelota. ¡Armán! ¡Ay, está creando peligro! ¡Tómala tú, que yo no la quiero! ¡Ya, ya! La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡McDonald! ¡Armán! ¡Aduri! ¡Mueve el balón por las proximidades del área! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Antes lo digo Paco y mira! ¡El balón cambia de bando! ¡William! ¡Tuya mía, tuya mía! ¡El tiki-taka! ¡El balón queda suelto después de esa entrada! ¡Aduri! ¡Que les den un balón para ellos dos solos! ¡William! ¡El balón ha salido y tendrán que sacar de banda! ¡Jahia! ¡Bueno, el que no lo intenta no marca! ¡Pero era muy difícil desde tan lejos! ¡El ataque no pasa del medio campo! ¡Cada vez más cerca de la portería rival! ¡No consiguen encadenar tres pases seguidos! ¡Morris! ¡Rebasa al defensor! ¡Falta en una zona peligrosa! ¡Se escucha el descontento de la afición visitante! ¡El balón blandito llega hasta las manos del Meta! ¡El colegiado señala fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Aduri! ¡Está merodeando el área rival en busca de huecos! ¡Aduri! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se han adelantado en el marcador! El jugador no ha podido detener el balón y ha sido gol Para ser sinceros, ese no es su trabajo y se ha notado Inaugura el marcador con este 1-0 Ahí puede haber una oportunidad La pierden y tienen que volver a buscarla Está lejísimos para intentar eso No sé si será la mejor opción Paco Pero ese tiro no se ha acercado ni a la portería Podría haber pensado en algo distinto, la verdad Porque no ha puesto al portero en ningún apuro El centrocampista corta el ataque del rival Intercepta justo a tiempo Están tocando bien Y ahí lo vemos, la tiene su compañero Venga todos a armar Gol anulado El colegiado a instancia de su juego de línea Ha indicado que había fuera de juego McDonald's Peligro, peligro La pelota ha rebotado en la defensa Y la van a poner en juego desde el lateral Yahya Rebel Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Uy, ya no vale lo que he dicho Balón para el rival El rival no juega bien Y prácticamente cede el esférico Rebel Rebel Vamos a ver dónde cae esa pelota No sé qué va a pitar La jugadora un poco confusa Corta la jugada El balón queda suelto después de esa entrada Atención Que su posición empieza a ser peligrosa A Durit Arma la pierre Dispara La ha controlado bien Pero no ha habido suerte Ya tendrá otras ocasiones Manolo Le arrebatan el balón al rival El cartel del cuarto árbitro nos indica Que se prolonga tres minutos Sí, sí, efectivamente Manolo Qué buena vista tienes Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro Chuta puerta Lo tenía a su merced Pero no logra materializar Paco Han estado a punto de empatar Seguro que lamentan esta ocasión Desperdiciada al final del partido Manolo McDonald La ocasión está ahí Qué oportuno El arrebatan El árbitro comprueba que todo está en orden y hace sanar el silbato para que se inicie la segunda mitad. ¡Aduri! ¡Tendremos saque de esquina! El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. No ha dudado en sacarse la pelota de encima. A ver quién remata eso. A puerta vacía. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! La ventaja se amplía y este partido me parece que tiene un dominador claro. El guardameta ha salido del área pequeña y ha sido un error. Ha dejado mucho hueco al rival, Paco. Yo a veces, Manolo, no entiendo qué pasa por la cabeza de algunos porteros. El delantero va a tener poquitos goles así de fáciles. ¡Ahí lo tiene! ¡Gol! Este partido no pinta bien ni para el portero ni para el equipo Y es difícil pensar que esto pueda mejorar El portero no está ofreciendo nada de seguridad atrás Además da la impresión de que...